No hay en tierras de Segovia, No hay en tierras de Segovia, Lugar como mi lugar, Mujer como mi mujer, Cantar como mi cantar, Cantar como mi cantar, No hay en tierras de Segovia. No hay en tierras de Segovia, No hay en tierras de Segovia, No hay en tierras de Segovia, No hay en tierras de Segovia. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!